Cierra tus ojos. Siéntate de manera muy cómoda y cierra tus ojos. Haz tres respiraciones muy profundas, pero muy lentas, muy suaves, inhalando y exhalando por la nariz las tres veces. Esta es una meditación que está siendo canalizada. Los guías se comunican con tu subconsciente por medio de símbolos, de imágenes, de metáforas. Así que lo que veas y te pidan que hagas en la meditación. Hazlo. Confía, todo es para tu mayor bien. Ahora, dentro de tu trabajo mental, visualiza o imagina cómo te vistes o te visten. ¿Cómo te vistes? Con un traje de luz muy especial. Este traje tiene inteligencia propia y recursos ilimitados. Además de protegerte y ayudarte en tu trabajo mental, en esta meditación, en tu día a día te puede ayudar y proteger según tú lo requieras. Solamente piensa en él y el traje se activa. Ahora, visualiza o imagina una puerta. Abre la puerta. Ya que la abriste, cruza del otro lado y al estar del otro lado, cierra la puerta y al cerrarla, esta se desaparece. Estás en un espacio muy especial. 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 Desanima por completo. Y hace que tu alma y todo tu ser se sienta desanimado. Empieza a embargarte cierta tristeza, ese desánimo que provoca muchas veces los días lluviosos, que llevan de muchos días lloviendo y que tú deseas ver el sol. Deseas estar en la vida, en tus actividades, deseas tener un baño de sol, ver cómo las cosas brillan de manera diferente porque el sol está iluminando todo y extrañas eso. Y deseas de todo corazón saber qué es lo que está pasando aquí, cómo fue o para qué llegaste a este espacio. Que te hace experimentar tristeza, melancolía, desánimo. ¿Reconoces que ese no es tu estado normal? ¿Reconoces que así no te gusta sentirte? ¿Que deseas estar con otro estado anímico? Y eso te pasa porque definitivamente esto no es lo normal. Te sientas, buscas un lugar donde sentarte o recostarte ahí dentro de tu trabajo mental. También dentro de tu trabajo mental cierras los ojos y empiezas a hacer recuento de días pasados, de momentos pasados. Cuando pasaste por la vida sin disfrutar, sin admirar, sin reconocer la presencia del sol. Y la vida que te rodeaba por estar sumido, sumida en tus preocupaciones, en tus tristezas, en tus enojos. Por haberte sentido aburrido, aburrida, cansado, cansada de estar llevando la vida que llevabas. Momentos así que hayas experimentado o que te hayas dado cuenta de que alguien los experimentó. Y en este momento sabes que es muy importante valorar tu día a día en todos los sentidos. Y uno de los más importantes es que el sol aparece para ti todos los días. Y entonces quisiera regresar el tiempo para aprovechar mejor esos días. y no estar metido o metida en tus situaciones. De pronto tus deseos se ven cumplidos. Y empiezas a tener o experimentar nuevamente esos momentos en los cuales te sentiste deprimido, deprimida. Y que te escondiste de la vida, te apartaste de la vida. Es tu oportunidad de sanar. De recapitular y rehacer tu vida desde esos momentos pasados que ahora los vives nuevamente. Conforme vayas pasando de un momento a otro momento para poder sanar cada momento que se te presente en tu recuerdo, viviéndolo prácticamente. Ve repitiendo, amo vivir, amo la vida, amo estar vivo, amo estar viva. Amo el sol, amo la luz, amo la alegría, amo la vitalidad. Lo que quieras repetir de estas frases, de estas oraciones, repítelas con fuerza desde dentro de ti. Y poco a poco van a irse desvaneciendo esos momentos porque los transformaste, los sanaste y vas a ir así de uno a otro. Te dejo unos instantes con tus propios recuerdos y tu ejercicio personal. Amo la vida, amo estar viva, amo la luz, amo la vitalidad, amo la alegría, amo la fuerza, amo al sol. Amo la vida, amo la vida, amo estar viva, estar vivo. Y así continúa. Y a la vez que repites amo, también di gracias. Gracias reconociendo esos regalos tan maravillosos que has tenido por cientos o miles de veces. Continúa. Continúa. Gracias. 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 Amo vivir. Amo mi día a día. Agradezco la luz. Agradezco la alegría, la fuerza, la vitalidad. Amo mi día. Soy feliz. Me siento muy bien. Amo mi día. Y la sensación que experimentas a nivel físico es completamente diferente. Te sientes con fuerza, con ánimo, con salud, con energía. Te embarga una felicidad que sientes no haber experimentado antes. Y te preguntas ¿A qué se debe esto? Y llega a ti una respuesta muy queda y muy suave. Todo esto se reduce a amar la vida. Si te amas, amas la vida. Si te amas, amas a todo lo que te rodea. Pero para amarte, primero tuviste que amar a Dios. Y cuando te sientes triste, débil, decaído, decaída, es que le estás dando la espalda a Dios. Encuentra en qué momento con tus pensamientos y tus emociones, ambos de baja vibración. Es que te empezaste a sentir así. Y eso es estarle dando la espalda a Dios. Si tienes todo lo que requieres para estar bien y de manera ilimitada. ¿Por qué? ¿Por qué entristecerse? ¿Por qué enojarse? ¿Por qué preocuparse? No permitas más que esa parte de tu humanidad que limita, que detiene, que enferma, siga tomando las riendas de tu vida. Dale lugar a la vida, al amor, al amor en toda su expresión. Reconoces que esto es cierto y deseas que así sea. Ahora observas tu entorno. Este es muy personal. Puedes estar en una playa con un mar esplendoroso enfrente. Puedes estar en una montaña, en un lago, en un valle, en un jardín. Donde sea que estés, pero estás al aire libre. Te estás recibiendo un baño de sol maravilloso. Te estás recibiendo un baño que energiza. Que limpia. Y que te enfunde todavía más vida de la que ya tienes. más vitalidad y empiezas a sentir una alegría muy especial y sabes que tienes que hacer algo con esta alegría, con esta emoción te está llegando no nada más porque sí sino para algo preguntas entonces ¿qué tengo que hacer con esta emoción? y de manera instintiva te levantas te pones de pie y empiezas a formar unas esferas de tus manos sale una luz extraordinaria el color que salga de tus manos ese es el adecuado para ti y entras en esa primera esfera que tus manos formaron con la energía que sale de tus manos y ahí con esa energía que es la de vitalidad la de alegría la de luz la de amor empiezas a darle una de primera limpieza a tus campos áuricos a tu alma y no solo es una limpieza sino que también la estás inundando de salud de vitalidad de amor recibe este baño esta limpieza y esta vitalidad mientras repites gracias 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 y yo te dejo mientras estás haciendo el ejercicio todas las imágenes que vengan a tu mente de situaciones que te han inquietado sometelas a esta luz para que se transmuten te dejo con ellas y con esta luz gracias 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 Ahora la esfera se difuminó y con una sensación de mayor vitalidad que la anterior Vuelves a formar otra esfera, ahora esta es de otro color, es una luz diferente Y entras nuevamente a esa esfera Y sabes que este baño de luz ya lo empiezas a experimentar Es de más elevada vibración que la de la esfera anterior Y empiezas a recibir sus beneficios de salud a nivel más elevado La vida se te infunde ahora con mucha más fuerza Y esta vida lleva todo el bien universal Mientras lo recibes vuelve a repetir Gracias, gracias, gracias Y es probable que vengan a tu mente otros recuerdos De otras situaciones presentes o pasadas Que te hayan bajado tu vibración Somételas a esta luz Para que se vayan transmutando Mientras tú recibes esta limpieza y este baño de luz excepcional Repite al mismo tiempo Gracias, 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 gracias Te dejo con tu trabajo Gracias, gracias, gracias La esfera se vuelve a desaparecer Y tú que creías que esto había sido lo máximo Percibes que de tus manos está saliendo una nueva luz Y formas otra esfera Esta es más grande Y la luz es más hermosa ¿De qué color es esta luz para ti? Entra a la esfera Y empieza a recibir los beneficios de esta sanación Ahora todo lo relacionado con situaciones Que tienen que ver con el amor En todas sus manifestaciones Que como mano vives Se empiezan a manifestar Ahí dentro de esa esfera Ahí dentro de esa esfera Tráelas todas Así como van llegando a sí mismo Tan solo con entrar en esta esfera Se van transmutando Y vas viendo que no eran reales Que tú habías visto Solamente una parte De cada situación No habías visto lo verdadero Lo importante Tan solo con que pienses aquí En esas situaciones Se van a ir sanando Deja que pasen Y pasen y pasen Y mientras estás Teniendo este baño especial Ve repitiendo Gracias, te amo Gracias, te amo Gracias, te amo Te dejo con tu trabajo Gracias, te amo Gracias, te amo Gracias, te amo Ahora Es nuestra ocasión La esfera no se desaparece Sino que incrementa su tamaño Y crece, crece, crece Crece Hasta que en algún momento Ya no viste Donde terminó Porque todo Todo el lugar Donde te encuentras Todo lo que puedes ver Y mucho más allá Está dentro De esta esfera El amor Ha inundado tu vida Tu mundo Porque inundó Porque inundó tu alma Con la energía más poderosa La más sanadora Y así Con esta energía Integrada en ti Y tú dentro de ella Tu mundo sana Sanas tú Y sana todo Observa ahora Tu alrededor Ve que cambió Admira su belleza Ahora más reluciente Admira y reconoce Tu propia belleza Que está Ahora manifestada En cada Célula En cada parte Que te constituye Tú eres Un ser hermoso Porque de ti Emana el amor Y no hay nada Más hermoso Que eso El universo Tu vida Te espera Para que vayas A tocar A todo mundo Con este amor Que eres tú Agradece Este momento Agradece Esta sanación Y así Siendo completamente Amor Haz una inhalación Muy profunda Y de manera Muy, muy suave Además de que Agradeces Por todo esto Recibido Va regresando Lentamente A la aquí Y a la ahora Toma tu tiempo Para hacerlo Lentamente Un saludo Agradece